hola capricornio cómo estás bienvenido bienvenida a mi canal amigos amigas soy teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita nuestra lectura vamos con el oráculo de los arcángeles para ver que arcángel te acompaña en estos momentos y qué mensaje quiere transmitirte el arcángel gabriel ve donde tu pasión te lleve estás listo para cualquier reto oportunidades para la emoción y la aventura viene una etapa una etapa muy buena bueno vamos a ver vamos a ver vamos a trabajo y vamos a ver economía después vemos el tema sentimental de acuerdo bueno económicamente viene una etapa que vas a sentirte tranquilo o tranquila algo algo se derrumba algo se cae algo algo va a ser un motivo de preocupación para ti pero no te debe preocupar la torre siempre vienen con unos cambios muy bruscos porque si no nosotros no 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 haríamos por nuestra cuenta no haríamos esos cambios entonces bueno pues tiene que venir esa esa transformación de un cambio brusco de algo que no nos agrada de algo que nos parece que que es malo o negativo y es todo lo contrario siempre viene escondida una bendición después de algo negativo viene escondida una bendición y aquí vienen noticias 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 alguien te va a dar una noticia con respecto a trabajo o a economía algo algo aquí te están diciendo que mantengas tus ahorros que tengas mucho cuidado con tus ahorros puertas nuevas que se van a abrir nuevas oportunidades que van a empezar a a llegar tienes muchas dudas tienes muchos miedos noticias igualmente noticias 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 posiblemente para algunos relacionadas con dinero con algo económico algunos vais a hacer un viaje os vas a tener que trasladar a otro sitio a otro lugar o esa noticia que llega te da ese permiso esa licencia esos documentos para poder desplazarte y para poder viajar o irte a vivir a otro país o a otro lugar alguien te va a ayudar con algo alguien está listo lista para para ofrecer este para ofrecer su ayuda alguien tienes a tu lado que te va a echar una mano que te va a ayudar así que deja de tener tantos miedos y tantas dudas que lo único que haces es retrasar las cosas alguien 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 os va a llamar de alguna empresa de algún trabajo que ya colaborasteis tiempo atrás tú hiciste una colaboración con alguien tiempo atrás y esas personas se quedaron como muy satisfechas y te vuelven a llamar tú vuelves a trabajar o vuelves a colaborar o vuelves a algo con unas personas que ya conoces que ya has estado con ellas algunos bien llega un proyecto muy interesante con otras personas vais a hacer un proyecto muy importante muy importante con otras personas vais a empezar a construir algo desde cero y muchos y muchos os voy a decir una cosa os vais a meter en la construcción de una casa puede que ahora no pero más adelante muchos vais a hacer os vais a construir una casa bueno vamos a continuar personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental personas que no tenéis una relación bueno vas a estar tocando dentro de nada al cielo con las manos que quieres que te diga aquí viene una una etapa como muy mágica como como maravillosa a tu vida viene una etapa maravillosa porque es tocar el cielo con las manos la carta del universo la carta del mundo lo que se está gestando nuevo para ti pero también es es digamos un cambio de ciclo un cambio de etapa un cambio de racha un cambio de racha que viene con mucho dinero el amor el amor al acto de presencia porque aquí tú cumples tus sueños en en cuanto al tema emocional el tema sentimental en el tema del amor tú vas a ver realizados tus sueños tú vas a verte feliz y aquí sí que es verdad que una persona va a hacer acto de presencia una nueva comunicación alguien que tiene que trasladarse para conocerte o para verte o algo que no no está cerca de donde tú estás esta persona esta persona como que se tiene que mover para verte o para estar contigo la nueva oportunidad está aquí tú tienes que terminar con algo tú tienes que cerrar una etapa que no has terminado de cerrar tienes que sanar algo con alguien que te hizo daño o algo tú tienes que dejar ya de recordar esa persona y de recordar el dolor tú tienes que cerrar esa etapa tienes que acabar con ella porque te están diciendo di adiós a lo viejo ya de una vez para que puedas decir hola lo nuevo la carta de la muerte es una renovación una renovación en tu vida es una resurrección pero dile ya cierra esa etapa dile adiós a lo que ya no tiene que estar en tu vida dile adiós a lo viejo para dar la bienvenida a todo lo nuevo esta nueva oportunidad de esta persona que llega a ti esta persona que llega vale esta persona que llega en un principio esta persona busca una nueva experiencia busca una nueva experiencia a nivel de amistad en un principio no va a querer un compromiso no busca un compromiso sentimental otra cosa es lo que va a ocurrir más adelante pero en un principio busca amistad busca estar bien divertirse pasárselo bien y así tú tienes que aceptar a esa persona no pretendas que en el primera toma de contacto hablar de una relación seria hablar de compromiso no deja que las cosas transcurran que todo llega en su momento todo llega a tiempo divino ni antes ni después y a veces nosotros precipitamos los acontecimientos y los estropeamos así que deja que las cosas transcurran como tienen que transcurrir no te precipites no quieres desde el minuto cero una relación de pareja deja 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 que las cosas lleguen a su momento a su tiempo que todo se va a dar pero a tiempo divino no al tiempo que tú quieres bueno aquí yo siento que os preocupa un tema relacionado con niños algo con niños algo con niños está en tu mente en tu corazón en tu alma algo que está ahí es algo que está ahí a ver aquí hay terceras personas terceras personas pero yo siento terceras personas que hay alguien que está creando malestar dentro de la relación dentro de de tu relación pero porque está creando malestar porque debe ser alguien de familia o que no acepta la relación o que o que tiene envidia aquí hay una persona que tiene envidia y que es una persona que está actuando con mucha maldad con muchísima maldad esta persona por lo que sea no quiere que la relación siga para adelante falta comunicación falta y aquí también tenemos la carta de la muerte yo siento que por tu parte es como si hubiese también una tercera persona por tu parte o a ti te está gustando a alguien o más adelante te va a gustar a alguien pero aquí va a haber un de tres personas y esto tienes que ponerlo en claridad aquí te están diciendo o cierras algo o cierras una etapa o terminas con algo si no no vas a poder empezar esto se va a terminar y a empezar y acabar aquí si tú no cierras si tú no cierras si tú no acabas con algo que estás viviendo con una etapa de conflicto de es que tú 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 es como que tú tú vas a estar con otra persona o estás hablando con otra persona te comunicas con otra persona pero tú vas a estar con otra persona si no es ahora más adelante y te están diciendo las cartas cuida con esto termina acaba acaba con algo ponen orden algo cierra algo pon fin algo porque no te puedo dar paso no puedo dar paso a nuevas oportunidades a nuevas cosas en tu vida y esta es la carta de la resurrección es la carta de las nuevas cosas que llegan pero está en una posición que si tú no arreglas esto no no hay forma de que yo te pueda proporcionar nueva etapa y nuevas cosas atento a eso atenta a eso la carta del diablo la carta de esta reina de copas es que aquí desde luego hay terceras personas aquí terceras personas entonces qué es lo que pasa con esto pues que tenemos que poner en orden muchísimas cosas alguien te está aquí dando las vueltas te está engañando pero yo siento como que tú también vas a estar dando las vueltas a tu relación a la pareja o algo aquí va a estar alguien dando las vueltas entonces alguien está haciendo algún trabajo para que todo salte por los aires algo raro está pasando aquí y tienes que ponerlo en orden bueno pues esta es tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte y nos vemos en tu próxima lectura feliz día y bendiciones bueno pues esta es tu lectura feliz día y nos vemos en 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 tu lectura feliz día